La evolución urbana de León en 53 imágenes, esa es la propuesta de la Biblioteca Pública de León, que desde este miércoles y hasta el último día del mes de octubre, acoge una muestra en la que se puede percibir cómo ha cambiado la ciudad de León y algunos de sus edificios. San Marcelo, Payares o las murallas de los Cubos son algunos de los puntos dentro de la capital, entre ellos el que más atención reclama la evolución del monumento de monumentos. En las cuatro imágenes que mostramos de la catedral, la primera de ellas nos muestra el carácter genuino, es decir, una catedral gótica con elementos barrocos que se ven en la cúpula y sobre todo en los astiales. En la época de Toruado, es decir, finales, principios de siglo, se desmontan los astiales, bien porque estaba a punto de hundirse, de caerse sobre sí misma el edificio, se desmontan los astiales y se vuelven a rehacer ya eliminando los elementos barrocos y dejando puramente los góticos. Esto lo hemos resumido en cuatro imágenes. Fuera de la provincia, la exposición muestra cómo era el estado de algunos monumentos como San Miguel de Escalada antes de las remodelaciones, pero también hacía alusión a algunos edificios que han desaparecido, como el castillo de Vegas del Condado o el de los marqueses de Osorio en Astorga, que han dejado lugar a nuevas construcciones. La conclusión que esta exposición pretende mostrar es que el tiempo lo transforma todo, con las mejores intenciones o con las peores, ¿no? El tiempo no perdona ni siquiera los edificios emblemáticos. La muestra sirve para dar a conocer cómo el paso de los años ha modificado la configuración del paisaje urbano, pero también la distribución de la capital leonesa a partir de un plano de mediados del siglo XIX para lanzar un mensaje de concienciación. Aquellas personas que de alguna manera inciden directamente y claramente, tanto en la arquitectura como en el urbanismo, de alguna manera tengan más presente las fuentes originarias de algunos edificios que hay que conservar y no hacerlo todo en beneficio de aspectos economicistas. La exposición se ha podido realizar con las imágenes del fondo documental de la Biblioteca Pública, aportadas por los propios usuarios.